Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy en ti Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, no perdemos y no parqueamos Y lo prendemos pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos donde no podamos querer No podamos comer ¡Eso! ¡Ay, me pinché!